Si tú eres católico, vas a misa, tienes que venir a ver esta película. Yo creo que para todas las personas que están preocupadas por la situación actual, con la posibilidad de una tercera guerra mundial, yo les pediría que vinieran a ver esta película. Porque supone un antes y un después, un impas, te hace replantearte muchas cosas y a mí particularmente me ha dado una gran paz y me ha servido para darme cuenta del tesoro tan increíble que tenemos en esta tierra y que pasamos de largo. A mí me ha encantado la misa en la plena de las catedrales, es de mis escenas favoritas. Me parece que ese encuentro con el mar, de la misa ahí, de tú ver la grandiosidad de ese regalo de Dios, para mí es mágico. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy sobrepasado emocionalmente de videos a todos. Estábamos ahí con abertos que no damos abasto, pero bueno, gracias de corazón por estar aquí, que es un momento de mi vida único y de muchos de los que estáis aquí también. A mí lo que más me impresiona esta película, que soy católica apostólica romana desde hace 40 años y ahora por primera vez he entendido verdaderamente el valor inmenso que tiene la Eucaristía. Pues yo creo que esta película sobre todo está hecha para los católicos, para que verdaderamente valoremos lo que tenemos. Si eres un católico que no estás yendo a misa, qué bueno que veas esta película, porque te va a hacer reflexionar y posiblemente valoremos la grandeza que tenemos con la Eucaristía. Y si no eres católico, también tienes que venir a ver esta película, porque puede que se te despierte por ella algo muy importante, que es que hay alguien que te quiere más que tú mismo. Creo que es una obra que no ha hecho nadie nunca, que tiene como una sensibilidad especial, que me parece muy bonito que compare la Eucaristía con la naturaleza de Dios y creo que le da una visión que no hemos tenido nunca nadie, o sea, es como una visión, no sé, especial y que te toca el corazón. Es un tema, además del que he estado leyendo últimamente, porque es un tema que me interesa, los hombres quizás no nos damos cuenta de lo importante, lo que pasa en la misa. Yo creo que la peli lo explica muy bien. Luego me gusta mucho cómo enlaza lo que es la misa con algunas imágenes de la naturaleza. El amor de Dios es un fuego que te quema, que te abraza. Es importantísimo lo que han dicho, sobre todo después en el debate, que la misa es algo tan bestial y estamos ya tan acostumbrados que no le damos el valor que tiene. Se la recomendaría a todo el público, a niños, a padres, a familias, yo creo que a todos, porque realmente Jesús vino para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!